Los expertos aseguran que se trata de un perro activo, cariñoso e inteligente, así como algo testarudo. Además son muy leales y protectores con sus dueños, posicionándose como unos guardianes estupendos. Hoy te presentamos 13 curiosidades del Schnauzer. Número 1. ¿De dónde proviene su nombre? Su nombre proviene del término alemán Schnauzer, que significa hocico, y de la palabra Schnauzbar, bigote. Así vemos que en realidad Schnauzer significa perro de hocico barbudo. Número 2. ¿Son criados para proteger? Estas variedades fueron criadas en el siglo XIX, originalmente como perros de granja. Aunque más tarde el Schnauzer gigante sería usado como perro guardián, militar y policía. Por esta razón, tu perro miniatura tiene este instinto de protección muy desarrollado. Número 3. ¿Fueron importantes en la Primera Guerra Mundial? Los Schnauzer incrementaron su popularidad durante la Primera Guerra Mundial, gracias a que las tropas alemanas los veían como verdaderos amigos. Número 4. ¿Quién fue el primer Schnauzer en miniatura? De acuerdo a Doctine, el registro del primer Schnauzer en miniatura se documentó en octubre de 1888. Era una hembra y su nombre fue Finder. Número 5. ¿Su pelaje es especial? El Schnauzer en miniatura está clasificado por el American Kennet Club como una raza hipolargénica, debido a las características de su pelaje. Requiere un cuidado especial en su pelaje, pues se enreda con facilidad. Debes tener en cuenta que hay que peinarlo por lo menos tres veces a la semana. Número 6. ¿Son enérgicos por naturaleza? Considerados por ser enérgicos y juguetones, si crees que estará tranquilo y dormido durante el día en casa, está cerrado. Él requiere de tu atención con juegos y paseos para conservarse feliz. Número 7. Capacidad de aprendizaje. Está considerada la deudésima raza con mayor capacidad de aprendizaje, pues aprende órdenes rápidamente. Requiriendo tan solo entre 3 y 7 repeticiones para ello. Si te está gustando este video, no sería de mucha ayuda que le des like, para que YouTube se lo recomienda a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos agradecidos. Y por si no lo has hecho, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros contenidos nuevos. Número 8. ¿Son guardianes de caza? Cuidará de tu casa como un auténtico guardián. Además, es ventajoso si tienes un patio grande y quieres que tu perro vigile todo el tiempo. Si vives en un departamento, mejor será que lo eduques desde pequeño, para que solo ladre en situaciones de emergencia. Número 9. Hipoalergénicos. Los perros schnauzer son muy buenos para las personas que sufren de alergias, pues su pelaje tiene una doble capa que no permite la caída de su pelo. Por esta razón fueron utilizados para buscar objetos o animales en la tierra. Número 10. ¿Tiene un oído muy sensible? Su oído es dos veces más sensible que el del ser humano. No te sorprenderás si tu perro escucha sonidos que tú no percibes. Son excelentes cazadores de ratas o alimañas, y en Alemania los utilizaban para alertar a los cuidadores de ganado de un peligro. Número 11. Bigotes protectores. Sus grandes bigotes tienen la función de protegerlos durante la casa. Número 12. Orejas desbastadas. Antiguamente le desbastaban parte de las orejas y la cola, para que no les molestara durante las cacerías. Pero en la actualidad esto se hace exclusivamente por razones estéticas. De hecho, los profesionales recomiendan no realizar estas mutilaciones. Y número 13. Cualidades y habilidades. El schnauzzer es considerado por tener grandes habilidades para el deporte, ya que reúne importantes cualidades como fuerza, rapidez e inteligencia. Igualmente ayuda a fortalecer el vínculo con su dueño. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.